El azúcar Brasil Paseando Conociendo Argentina Conociendo Me gusta Si, esta bonito Bastante arte por aca, por este bairro Aca esta bueno Como es el nombre? Alto Palermo ¿Sos artesano? Si, si ¿Estás filmando ahí? A ver Si Firmando Mirá que bueno Y se vende? Vende Tienes que procurar a quien quiera comprar ¿Esto se hace para vender? Para vender Para vender, pero más adelante En una exposición Preparando una exposición Para octubre ¿Cuál casa esta pintando esta? ¿La amarela? La amarela, si ¿Va yendo? ¿Va yendo? ¿Qué opinas? ¿Le gusta? Si Este está bueno Está parecido Hay que ir Boliéndolo más todavía ¿Y lo que usa para pintar? ¿La amarela? ¿La amarela? ¿La amarela? No, es óleo Óleo ¿Se tuvo que venir aca a Brasil a ganarse la vida o en Brasil se puede vender? Sí ¿Sí? ¿Se vende? Sí En Rio de Janeiro hay mucha pintura Ellos pintan la favela Ah, la favela Ellos hacen barraquinhos, un campo de futebol Las personas jugando futebol soltando pipas encima de la laje ¿No, Roberto? De ahí se puede poner en la caja ¿Sabes? Se puede vender No hay fiscalización para ellos Esto es tranquilo Es arte, ¿no? Hay mucha pintura Que bueno En Brasil Tengo entendido Se aprecia más al artista Se lo trata bien Se lo cuida Acá en Argentina no están así No es, ¿no? Ya repareí acá Meio... Mas son más... Más duros, ¿no? Más secos El Estado, el gobierno Es más frío Es más frío No está ni ahí con la... Es, mas hay bastantes feiras, ¿no? Esas feiras, así, no tienen pintura también, o no? No hay tanta pintura No hay tanta pintura, va... Hay, pero... Que sé yo Sí, hay Es, artistas son pocos, ¿no? ¿Está bien? Quien hace arte, así, son pocos Son menos Son menos Hay más artesanos Eh... Sí, hay un montón de artesanía Hay buenas ferias Muy lindas ferias acá Voy a conocer Conoce, ¿no? Conoce todavía No, no, tercero día acá Ah, tercer día Tres días Bueno, mire, por ejemplo Si vas por esa calle Fui para acá, para Serrano, ¿no? Ah, Serrano ¿Praça Serrano o no? Ah, ¿Praça Serrano le iba a decir? Fui ahora, con ese... ¿Le iba a decir? ¿Sabe cómo ir? Fui reto, ¿no? Sóí reto Por ejemplo, esa casa allá La que está naranjita 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 Naranja Naranja, ajá Ahí hay un pasaje Se mete por ese pasaje a la izquierda Le mete tres cuadras y llega Yo fui, yo fui allá, mire Conoce Dice que es domingo a feira o es sábado Sábado, domingo Viernes, sábado, domingo también Viernes capaz que también Sexta Viernes a la tarde No sé, la verdad que no sé bien Creo que no Pero sábado, domingo seguro Y feriado seguro también Mañana es feriado No, a ver No Mañana es miércoles Mañana es miércoles Mañana es miércoles Las Malvinas Ah, las Malvinas La Malvinas Otro robo de los imperialistas Yo le pregunté para otro loco ahí Que es brasileño Un amigo que estoy aquí en la casa ¿Por qué es miércoles? No sé No sabe En dos años que está aquí No sabe Debe ser la guerra de las Malvinas Debe ser la independencia Pero que es de Brasil también su compañero? Brasileiro, sí, sí Es profesor de portugués acá Es difícil Si uno es extranjero Saber qué pasa La situación actual Pero este país Está lleno de ingleses Ingleses, ¿eh? La Malvinas Imaginate La Malvinas Es un país inglés Es un país inglés Es un país inglés Tienen base militar Tienen una base militar muy fuerte Armas nucleares ¿Y dónde fica? ¿Cómo? ¿Para qué lado fica acá? ¿Norte, sur de Argentina? Para el sur Para el lado de la Antártida Ah Por lo sur Y la tienen ahí bien oculta todo El argentino no puede ir a las Malvinas Si quiere viajar a las Malvinas no puede ir ¿No? No puedes acá pasar ¿Cuántas personas hay en Malvinas? Hay mucha gente, pero muchos militares ¿Ceis mil? No sé, la verdad ni idea de la densidad poblacional Pero... No, tampoco es un lugar muy agradable el clima Así que... Pero bueno, los ingleses con tal de agarrar y acaparar Aparte está cerca de la Antártida que es un lugar También que tiene sus loricuetos escondidos Pero bueno... No sabemos entonces... ¿Tenemos que seguir? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Mario Calvo te doy una tarjeta? No ¿Querés? A ver, por supuesto, por supuesto A ver, por supuesto